Mira, constantemente en las redes sociales se habla de cuál es la mejor dieta para aumentar masa muscular y entre todas las opciones la dieta cetogénica parece quedar siempre de última. Esto porque se cree que para aumentar la masa muscular debemos garantizar necesariamente un super hábit energético, es decir, consumir más energía de la que gastamos y con dieta keto por el nivel de saciedad es difícil cumplir con esto, pero no siempre es así, te lo voy a demostrar con evidencia. Ahora, si eres el que piensa así que necesitas un super hábit para ganar músculo, no estás solo. Yo también de hecho pensaba que había que estar en un super hábit para ganar músculo y que para alcanzar ese super hábit había que meter una cantidad absurda de carbohidratos, en su mayoría provenientes de procesados y ultraprocesados que aportan sólo calorías vacías y poco o nada de nutrientes, porque al intentar hacerlo aportando carbohidratos saludables o alimentos densos en nutrientes que suelen ser bajos en carbohidratos, que te generan mucha saciedad, resulta casi misión imposible. Y si no me crees, te invito a que lo intentes. Por eso muchos profesionales de la nutrición terminan por recomendar erróneamente galletas, cereales y comida chatarra, porque de lo contrario se hace muy cuesta arriba. Y esto no te lo digo porque me lo han contado, yo lo he visto con mis propios ojos, como en formaciones, charlas e incluso seminarios profesionales de la salud y de la nutrición, recomiendan dulces y bollería para aportar esa energía en exceso que supuestamente necesitas para ganar masa muscular. Uno de los estudios que más se mencionan cuando se relacionan la ganancia muscular y la dieta cetogénica, para hablar mal de ella por supuesto, es el de Vargas y compañía del año 2018. Pero dicha investigación no deja muy claro si el grupo que experimentó con keto durante el estudio tuvo un excedente energético. Según los resultados del estudio pareciera que el grupo en keto ha perdido más grasa pero ha ganado menos masa muscular cuando se le compara con un grupo que estaba en superávit pero no en cetogénica. Sin embargo cuando se revisa más a detalle ese estudio se puede observar que en realidad el grupo keto no tuvo un excedente razón por la cual parece haber perdido más grasa en promedio que el otro y que no haya tenido cambios significativos en la masa muscular. Esto quiere decir que ese estudio no es buena referencia para asegurar que una dieta cetogénica no es efectiva para aumentar masa muscular. Básicamente porque estuvieron comparando un excedente energético no keto con un grupo que posiblemente no haya estado en superávit que si era keto. Es decir, las circunstancias no eran las mismas para ambos grupos a pesar de que el de la dieta keto igual aumentó masa muscular pero no al mismo nivel en comparación al que no estaba en keto. Entonces, para asegurarme de que me vas siguiendo y no te pierdo por el momento, quiero que sepas una cosa. Si quieres ganar masa muscular no necesitas necesariamente de un superávit energético. Todo va a depender del contexto. Si a pesar de tus esfuerzos la masa muscular no parece aumentar, evalúa la posibilidad de que no estés aportando suficientes proteínas, de que el estímulo no esté siendo efectivo o que tu descanso no sea el óptimo antes de ir corriendo a meter más energía proveniente de comida chatarra. Si haces esto último, podrías terminar acumulando mucha más grasa corporal que ganancias musculares. Grasa que luego vas a tener que eliminar si quieres mejorar tu definición muscular. Ahora, puede que en un principio parezca que una dieta cetogénica no sea lo óptimo para aumentar músculo, pero eso no quiere decir que no sea posible. De hecho, un estudio reciente de abril de este año así pareciera demostrarlo. Que cuando la restricción de carbohidratos se mantiene durante 8 a 12 semanas, las alteraciones en la señalización anabólica, la síntesis de proteína y la miogénesis probablemente contribuyan a respuestas hipertróficas limitadas al entrenamiento de resistencia. Pero ojo, que hablan de una respuesta limitada, más no que no exista una respuesta. Estudido en el pasado, como el de Jacob y compañía del año 2014 han demostrado como una dieta cetogénica podría ser superior a una dieta tradicional cuando queremos aumentar músculo y perder grasa corporal. Nuevamente te recuerdo que va a depender mucho del contexto, pero cuidado con pensar que una dieta cetogénica no puede ayudarte a aumentar masa muscular. Si tu objetivo es el de aumentar masa muscular, hay tres cosas que debes garantizar. Suficiente aporte de proteínas provenientes de una alimentación densa en nutrientes, un buen estímulo de un entrenamiento de fuerza efectivo y un descanso profundo cada noche. De las dos primeras, del aporte de proteínas y del estímulo de fuerza efectivo, hablaremos en la conferencia online de superhumanos de este año del 2 al 4 de noviembre. Con Filugo tendremos una sesión completa para hablar de proteínas y de densidad nutricional y conmigo tendrás toda una sesión para aprender sobre entrenamiento de fuerza efectivo a cualquier edad. Ya sabes que con dieta keto o sin dieta keto vas a poder aumentar de masa muscular. Pero ¿qué hay del rendimiento físico? Porque tengo que ser sincero contigo, yo era de esos que tenía que comer algo antes de ir a entrenar para supuestamente rendir más en el entrenamiento. El atún en lata, la banana, el café negro o el famoso pre-entreno. Lo empecé a hacer porque veía como muchos lo hacían. Los más fuertes del gimnasio estaban allí antes de entrar a entrenar con su plato de pasta fría con aceite y sal o con algún batido de suplemento dando de comer a sus músculos para rendir más. Así que sin más y por simple limitación yo también empecé a hacerlo. Allí fue cuando empecé a hacerlo, pero no recuerdo en qué momento me di cuenta que era una estupidez y lo dejé de hacer. No porque supiera la evidencia que había detrás, sino porque simplemente fui consciente de que un suplemento no iba a ser la diferencia, ni tampoco un alimento puntualmente antes de irme a entrenar. Si no estaba entrenando de forma efectiva, un pre-entreno, un café, un cambur o una banana no iba a cambiar absolutamente nada. No estaba aumentando la masa muscular y no era por eso. Era probablemente porque no tenía una nutrición óptima en nutrientes y esos alimentos no iban a compensar esa mala alimentación. En fin, me di cuenta que en los suplementos no estaba la solución, pero tampoco en los carbohidratos. Durante los últimos años e incluso podríamos hablar de décadas, como te lo he mencionado antes, se han estado recomendando grandes cantidades de carbohidratos para físico culturista y atletas, pero también para cualquier persona a pie que entrene fuerza. Y cuando digo grandes cantidades por no decir absurdas, me refiero a recomendaciones que puede ir hasta los 10 gramos de carbohidratos por kilo de peso corporal al día. Es decir que si pesas en torno a los 76 kilos como yo estaríamos hablando de 760 gramos de carbos por día. Todo esto porque en teoría los carbohidratos son el principal combustible de tus músculos. Y digo en teoría porque en realidad es el glucógeno almacenado en los músculos y no los carbohidratos en sí. Sin embargo, no siempre las recomendaciones han sido esas. Dietas más bien moderadas e incluso bajas en carbohidratos eran la norma y han sido populares a lo largo de la historia entre atletas y culturistas. Entonces, ¿por qué razón ahora pareciera que es imposible rendir en un entrenamiento, ganar fuerza o incluso aumentar masa muscular si no estás metiendo suficientes carbohidratos? La respuesta está en la evidencia reciente. Una revisión sistemática de 49 estudios realizados por Magnus Enselmans y compañía en el 2022 demostró literalmente que no hay ni un solo estudio de alta calidad que demuestre los beneficios de una ingesta alta o baja en carbohidratos en el rendimiento del entrenamiento de fuerza. Y cito textualmente del propio Enselmans, 11 estudios no encontraron ningún efecto significativo de la ingesta de carbos en el rendimiento del entrenamiento. Tres publicaciones tampoco encontraron beneficio de consumir una mayor ingesta de carbos en el rendimiento total del entrenamiento. Y de los ocho estudios con un efecto significativo entre grupos, curiosamente dos favorecieron el grupo bajo en carbohidratos y seis favorecieron la condición alta en cargos. Mecánicamente hablando, es muy poco probable que un entrenamiento de fuerza común, digamos de unas 10 series por grupo muscular, agote las reservas de glucógeno lo suficiente como para afectar el funcionamiento de tus músculos. Además, la resíntesis de glucógeno necesaria después del entrenamiento ocurre dentro de las siguientes 24 horas incluso con dietas bajas en carbohidratos, especialmente en personas acostumbradas a entrenar en esas condiciones. En resumen, como todo en esta vida, si estás acostumbrado a entrenar con una dieta restrictiva en carbos, es mucho más fácil que puedas rendir en ese contexto. Ahora, si dependes de grandes ingestas de carbohidratos como la mayor parte de la población, no sólo para el entrenamiento, sino para el día a día por su dependencia a la glucosa como energía, difícilmente podrás rendir en tu entrenamiento con una dieta muy baja en carbohidratos, a menos que pases por un proceso de adaptación. En mi caso, yo rendía con altas ingestas de carbos y pensaba que esas ingestas eran necesarias, hasta que te das cuenta que la locura de meter 500 gramos de carbos o más que te hace comer cada tres horas y hasta cinco veces al día te está fodiendo tu salud, porque te estás montando diariamente en una montaña rusa de azúcar de la que es difícil salir y el destino son enfermedades que no quisieras padecer. Pero eso ya se escapa de lo que aquí vinimos a discutir, que era rendimiento en el entrenamiento y ganancias musculares en una dieta cetogénica. Conclusión, para que te lleves a casa y para el gimnasio, lo primero es que sepas que no necesitas esas cantidades absurdas de carbohidratos que se recomiendan tanto dentro como fuera de las redes sociales, por influencers pero también por profesionales de la salud, del entrenamiento y de la nutrición. Con un aporte moderado de carbohidratos puedes perfectamente rendir en tus entrenamientos, ganar fuerza y aumentar de masa muscular. Si quisieras hacer una dieta baja en carbos o cetogénica, ten por seguro que no habrá ningún impacto en tu rendimiento y si lo hubiese, será cuestión de tiempo para que te adaptes. Lo segundo es que entiendas que el aporte de carbohidratos, independientemente de que sea alto, moderado o bajo, debe venir de comida real y no de procesado y ultraprocesado, si la salud es tu prioridad. Si no es tu prioridad, entonces todo vale y puedes meter galletas, helados y cualquier tipo de comida chatarra para llegar a esos requerimientos macronutricionales. Para terminar, es importante que conozcas siempre la evidencia que hay detrás de cualquier afirmación cuando la leas o la escuches allí fuera. Si es que la hay y si no la hay, mejor has oídos sordos y sigue tu camino. No pierdas el foco y sigue trabajando en lo que ya sabemos con evidencias que funciona, que es un entrenamiento efectivo, una nutrición óptima, densa en nutrientes y un buen descanso y entorno hormonal. Teniendo en cuenta que en un mundo donde se estima que más del 90% la población está enferma metabólicamente, tener salud y estar en forma parece un superpoder y tienes que luchar contra ese entorno obesogénico y dopaminérgico. Pero para eso tienes la conferencia online de salud y fitness más grande del año, Superhumanos del 2 al 4 de noviembre con invitados especiales como el Dr. Carlos Jaramillo, el Dr. Baiter, la Dra. Samar, Phil Hugo y mi persona junto a 15 invitados más. Para apuntarte totalmente gratis, ve directo al enlace que te he dejado abajo en la descripción de este episodio, puedes ir al enlace de mi perfil en YouTube. Esperando que te hayas apuntado ya a la conferencia para que puedas llevar tu salud y tu físico al siguiente nivel, aprovecho de recordarte que nada de esto sería posible sin ti que estás allí al otro lado viéndome a mí y a mis invitados cada semana a través del canal de YouTube. La mejor forma de apoyarme es regalándome tu me gusta, que te suscribas al canal y que en los comentarios me digas si estás haciendo una dieta cetogénica y estás viendo ganancias musculares. Muchas gracias por haberme escuchado y esta semana se viene una entrevista a uno de los mayores referentes en Latinoamérica sobre longevidad saludable. Así que si quieres llegar hasta los 100 años de forma saludable es sin duda un episodio que no te puedes perder. Mientras tanto puedes disfrutar de alguna de las entrevistas que he hecho en el pasado. Un abrazo, no te olvides darle me gusta y suscribirte al canal.